Atención, nos informan de que las gemelas han atacado el nuevo Eden. Un traidor les dejó entrar. Es la hora, Capi. Vamos a darles la patada a las gemelas de una vez. Salteadores, si queréis formar parte del nuevo orden, dirigíos al montón de palos del nuevo Eden para reducirlo todo a cenizas. Salteadores, si queréis formar parte del nuevo orden, dirigíos al montón de palos del nuevo Eden para reducirlo todo a cenizas. Salteadores, si queréis formar parte del nuevo Eden para reducirlo. Salteadores, si queréis formar parte del nuevo Eden para reducirlo todo a cenizas. Salteadores, si queréis formar parte del nuevo Eden para reducirlo todo a cenizas. Estoy en el sitio. Entendido. ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Por favor! Forastero, estábamos vendidos. Las gemelas y su ejército nos superaron sin esfuerzo. Nadie nos avisó. Ethan estaba con ellos. ¿Por qué estaba con ellos? Se fueron al norte y hablaban de un trato. Pero con esos pecadores siguiéndole, ¿qué ha hecho? ¡Estoy herido! ¡Ayúdame! Ethan estaba con ellos. ¿Por qué estaba con ellos? Se fueron al norte y hablaban de un trato. Pero con esos pecadores siguiéndole, ¿qué ha hecho? Por favor. Ethan las trajo aquí. Las langostas. ¡Eh, liebre! Creí que nos libramos de ti. Pero te niegas a morir. ¡Eres muy cabezota! Nosotras también. Lo peor es que podíamos haber colaborado. Juntos, habríamos logrado grandes cosas. Así lo quiso el destino. Acabemos con esto. ¡Mir Gall sobre� Davos o Quinto claramente, entendido. ¡Entendido! ¡usta! ¡Estoy herido! ¡Me han dado! Fal- ¡Allá voy! ¡A por ellos! ¡Me atacan! ¡No es justo! ¡No! ¡Puta madre! ¡No es justo! ¡No! ¡Quiero que todos resuelvan este puto problema! ¡Los refuerzos van en camino! ¡Dios mío! ¡Me han dado! ¡Necesito ayuda! ¡Venga, mi trapa, enséñame lo que sea! ¡Mierda! 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 ¡Oh! ¡Si! ¡No se morían por esto! ¡Pruéntate el RISA! ¡Puño, Aéreo! Debajo de los atras. ¡Vale! 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 ¡Voy a meterme ahí! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Cómetela! ¡Voy a incidiar a turibles! ¡¿Qué coño?! ¡Anda! ¡La niebre es por aquí! ¡Mierda, mierda! ¡Voy a clavar tus corazones de niebre en una pared! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Estoy hasta el joya del colegio! ¡Vamos allá! ¡Que ha morido! ¡Golta! ¡Vamos allá! ¡Adelante diebre! ¡Esta es una barbaba! ¡Gracias! 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 ¡Estoy con el sueño de que nos molestes! ¡Voy a clavar tus orejas de liebre en una pared! ¡Agachado! ¡Adelante, liebre! ¡Adelante, liebre! ¡Adelante, liebre! ¡Adelante, liebre! ¡Estoy hasta el coño de que nos molestéis! ¡Estoy hasta el coño de los reinos de la pared! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo odio eso? ¡Ni una mierda! ¡Mierda! ¡Ni se te ocurra ayudarme! ¡Joder! Miki, ¿estás bien? ¡No! ¿Y tú? Oye, no te irás a morir. Creo que he roto mi promesa. ¿Cuál? Ah, mamá. Le dije que no acabaríamos como papá. Al menos lo hemos pasado bien, ¿no? No te mueres tú antes. No puedes morir la primera. ¡Yo soy la mayor! ¡Voy primero! ¡Joder! ¡Lu! ¡Lu! Yo era la que tenía que cuidar de ti. Tenía que cuidar de ti y no lo hice. No sabes cuánto siento haberla cagado tanto. La he cagado. ¿Sabes, Libre? Me recuerdas a nuestra madre. Tenía sueños. Tenía esperanza. Ella... Solo quería mejorar las cosas. Joder, debí haberle hecho caso. Pero esto se nos fue de las manos. Haz lo que tengas que hacer. ¡Joder! ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Joder! Joder, es increíble que siga con vida. Podrías hacer algo al respecto, pero si te marchas, no volverás a verme jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Acabaré con ellos! ¡Pero aguantaré esto mucho más! ¡Echame una mano! ¡Me han dado! ¡Respira! ¡Gracias! ¡Está hecho! ¡Descanse en paz! ¡Estas viejas piernas agradecen un descanso! ¡Gracias! 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 Dios no quiere verte hoy, Jerón. ¡Gracias! 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 ¡Muchas y todas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Atacando! Ethan, ¿qué has hecho? Lo que tenía que hacer. Me liberé a mí y a todos de ti, de tus reglas. Ethan, no. Por fin tendré lo que me negaste. ¡Se lo diste a un forastero, pero no me lo diste a mí! A mí, que soy de tu sangre. Fue la voluntad de Dios. ¡No conoces la voluntad de Dios! ¡Te estaba intentando protegerte, hijo! Sabe dulce. Su alma es impura. Deténle, por favor. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y solo extiendo sufrimiento y muerte en nombre de Dios. Mi familia es ceniza. El Edén es polvo. No puedo redimirme tras esto. No hay expiación. Solo existe la justicia de la mano de Dios. Cierra el círculo vicioso. Dame la justicia de Dios. Libérame. Venido a ayudar. Venido a dar la justicia de la justicia. No hay expiación. Solo existe la justicia. Solo existe la justicia de lasas. Estoy de la justicia. Estoy de la justicia. Estoy de la justicia. No hay expiación. No hay expiación. Es un desnado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde hemos llegado? Nunca será fácil, pero nos las arreglaremos. ¿A dónde hemos llegado? Tuvimos esperanza. Por la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!